Buenas familia espero que lo estén pasando muy bien en agosto espero que estén disfrutando y aunque sea que me echen un poquito de menos estos vídeos diarios que hago constantemente ya que en septiembre volveremos con más fuerza pero no podía dejarlo pasar si he parado todo para hablarte de nacho cano porque oye pues la verdad que me da rabia me da rabia porque está siendo utilizado para que para generar distracción cada vez el pueblo está despertando más aunque todavía sigue un lado del pueblo español que está un poquito dormido uno porque quieren y otros porque no se enteran literalmente no se enteran pero bien bien que ha pasado con nacho cano pues nacho cano lo ha utilizado como una verdadera distracción para generar titulares y evita y evitar otros titulares que afectan a quién pues bueno la fachosfera dicen ellos pues ahora lo llamamos pues la sanchofera y en este caso nacho cano se puede enfrentar a 20 años de prisión 20 años de prisión y después tiene gente que agrede que realiza o comete todo tipo de delitos que son totalmente vejatorios contra el pueblo español y pues bueno tienen sentencias que podríamos llamar los no ejemplares y a otro pues que cometen varias fechorías y de hecho se les amnistía se les perdona y se les regala se les recompensa pues nacho cano se enfrenta se puede enfrentar hasta 20 años de prisión al parecer por contratar supuestamente a extranjeros de manera irregular cosa que también quiero hablar quiero hablar vale pedro sánchez trae muchísima inmigración se ha doblado cada vez las cifras doblan y doblan y doblan más pero cuando vienen aquí ya que los trae no les da un permiso de trabajo o sea los trae pero no les dejas trabajar cuál es la finalidad entonces para que los trae no lo entiendo y quizás tú que me estás oyendo barra viendo me lo puedes explicar pero bueno vamos a seguir con nacho cano hechos y acusaciones y lo que realmente está detrás de todo esto y todo esto te lo voy a contar ya sabes cuando después de la intro es evidente gente así que 3 2 1 dentro intro me he dado cuenta que no estás suscrito a mi canal suscríbete dale a me gusta deja tu comentario y activa la campana para que no te pierdas nada y así me ayudarás a seguir creando contenido de manera libre y si estás suscrito apóyame uniéndote al canal te lo agradecería muchísimo ahora te dejo con el vídeo pues si nacho cano acusado por contratar supuestamente personal extranjero sin sin contrato laboral porque no hay contrato laboral pues si no hay contrato laboral es porque no hay permiso para contratar pues porque no hay nie por ejemplo que es un nie para que tengas una idea como el dni para nosotros los españoles y entonces está acusado por esto las denuncias surgen porque mira esto es muy interesante porque varios trabajadores lo denunciaron y posteriormente de denunciarlo salieron a la luz que habían sido presionado si no se les expulsaba todo esto supuestamente supuestamente si no se les expulsaba entonces que ellos no querían denunciarlo aquí es donde vengo yo y hablo del deep stay oye qué pasa qué pasa si realmente un inspector va por todas las obras de españa un inspector fíjate con su salario de funcionario obra 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 saca ahí cuántos nacho cano pero el de nacho cano es donde hay que cebarse porque es un personaje público que se ha manifestado pues a una fuerte oposición al régimen de pedro sánchez y claro pues podemos dar escarmiento con él aparte de dar escarmiento que sea un aviso navegantes a los siguientes que hablen mal de nosotros y tengan una comunidad detrás que puedan mover diferentes mentalidades críticas y eso significa pérdida de votos y no sólo eso sino que también nos sirve para generar titulares como por ejemplo este vídeo hablamos hoy de nacho cano aunque no haremos mucho más pero hablamos hoy de nacho cano porque creo que se debe hacer justicia ya que entonces entiendo que pedro sánchez trae inmigrantes ilegales para acá pero después no se les da permiso de trabajo pues para que estén en el parque haciendo nada nacho cano más bien la defensa de nacho cano podría decir que realmente es un desconocimiento o un error administrativo y que no tenía intención de infringir la ley puesto que a estas personas se les pagaba además de que también se podría hablar de evidentemente una subcontratación es decir no me imagino yo a nacho cano quizás pues haciendo viendo todos los currículum de que había que no había etcétera y quizás puede ser un error de una subcontratación pero realmente creo que no va a ser tan fuerte esto y realmente hay muchos argumentos en contra de nacho cano y esto porque porque es que interesa generar un impacto social y mediático realmente actualmente suena mal pero el peso está haciendo una gran labor de control de la narrativa si controlas la narrativa controlas las masas y controlas las masas controlas pues quien pones en el poder tú sabes que se permite en españa no señalar a dedo pues este aquí este cargo allí es lo que ellos llaman cargo de confianza que se le paga con dinero público público de confianza y entonces controlas la narrativa y los medios y esto podría como decía al principio del vídeo generar un impacto en la sociedad no en la sociedad en sí sino sobre todo en la sociedad de influencer creadores de contenido que cada vez están siendo más críticos con pues por ejemplo yolanda díaz como por ejemplo también con irene montero como por ejemplo pedro sánchez están siendo muy crítico con ello mira es muy sencillo tenemos una yolanda díaz que habla de que por ejemplo en venezuela mega régimen comunista dictatorial que coge a la gente aquí por opinar diferente y los mete en cárcel vale vale y está hablando de que se debe de respetar la pues las elecciones democráticas y transparentes oye pues igual eres seguidor de yolanda díaz y dice pues mira yo creo que esta mujer igual no está muy allá no piensa y no la vota eres seguidor de irene montero y ves que pone más de lo mismo y dice pues igual no me gusta irene montero porque he visto que me ha vendido el cuento de la casta de los ricos y de los burgueses hasta que se ha convertido en rica burgués y por ejemplo albice pérez dona su sueldo pero ya no es capaz de donar la mitad de su sueldo quedándose con un buen sueldo unos 5000 no y la otra mitad darlo a causas benéficas como puede ser pues por ejemplo pues a luchar contra el cáncer de mama o la mujer la mujer la única que le da cáncer de mama a luchar contra el cáncer de mama sería bastante loable porque significaría que lo que dices haces y por lo tanto actúas en consecuencia que no te vendan la moto el marxismo comunismo si esta lucha contra el proletariado surge en 1816 estamos en el 2024 que no te vendan la moto y esto es un pequeño repaso del caso de nacho cano porque porque creo que era evidente y era necesario que esto saliera a la luz y que por lo menos quedara aquí en el canal esperando y tocando madera para que no me lo censure y también siendo un modo pues de saludarles un poco que estoy en agosto y si es cierto que los juzgados están cerrados en materia civil y si es cierto que también el descanso fundamental pero también es cierto que esta comunidad que hemos ido creando poco a poco y que estamos creando y que está creciendo pues me está gustando mucho y también se le echa de menos así que espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en un siguiente vídeo hoy hace calor que nos vemos en un próximo vídeo hoy en el próximo vídeo